Seguimos en Conexión de Análisis, entrevista, es hora de hablar de derechos humanos, derechos de la mujer, derechos de las minorías en nuestra sección. Alguien como tú, con nuestra buena amiga Gladys Pérez Maldonado, lista con nosotros. Adelante Gladys, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Jorge Luis, muy buenas tardes. Saludo a todo el auditorio y a los radioescuchas que están presentes con nosotros como cada semana. Pues resulta difícil imaginar que hace 30 años, en 1992, aún no existía el Internet. Esto en virtud de que aunque se creó el Internet en los años 60, pues por décadas fue exclusivo para los militares, algunas universidades muy importantes a nivel internacional y para la ciencia, para los centros de investigación. Pero pues, ¿qué ha pasado durante estos 30 años? Lo que ha sucedido es que finalmente nosotros nos hemos despersonalizado, hemos dejado de ser un poco humanos. Esto es, pues ahora todo lo resolvemos a través del Internet. Ahora mismo nos estamos viendo a distancia, a través de un medio de comunicación, por las redes sociales, nos están escuchando por el radio, pero no estamos teniendo ese contacto como antes estábamos acostumbrados. Nosotros podemos de esta manera, porque esto va a seguir evolucionando y qué va a suceder dentro de unos 27 años, en el año 2050. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Podemos de esta manera ser sensibles y seguir exigiendo el cumplimiento y el respeto de nuestros derechos humanos cuando nosotros mismos, paulatinamente, estamos dejando de ser un poco humanos? Jorge Luis. Efectivamente, Gladys, esto que comentas, hay que dejarlo totalmente a la reflexión, porque coincido contigo, se ha perdido la comunicación interpersonal y eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque pues ya dónde están esas, por ejemplo, digo, usando todavía la tecnología, pero dónde están esas llamadas por teléfono, no a la casa de la chica que te gustaba y que te contestara su papá y que tuvieras que decir con toda la valentía del mundo, buenas tardes, señor, está fulanita de tal porque quiero hablar con ella, no, o más aún ir a tocarle a su casa y que saliera el papá y decirle, quiero ver a fulanita de tal, vengo a visitarla. Ahora, eso pues prácticamente ya desapareció, ahora ya todo es por Instagram, por redes sociales, por WhatsApp, por todo, y entonces se va perdiendo precisamente ese toque humano, ¿no? Y coincido contigo, sí nos hemos estado deshumanizando desde esta perspectiva y esto lo que nos conlleva, desde mi punto de vista, es que de la misma forma vamos tomando esta deshumanización para todo lo demás, no únicamente en la comunicación, sino para nuestro comportamiento con nuestros semejantes y en ese sentido, pues lamentablemente las noticias atroces que escuchamos día con día, en todo sentido, feminicidios, secuestros, robos, violencia extrema, y es a consecuencia, insisto desde mi punto de vista, por esta deshumanización, que como bien lo dice Gladys, la estamos viviendo. Sí, definitivamente, yo creo que tenemos que hacer un pare. Todos los días hablamos, como dices tú, de todas las tragedias que se están viviendo en nuestro país, en nuestra localidad, en el mundo, pero las vemos a distancia y eso hace que nuestro círculo de confort no nos permita humanizarnos con las demás personas, no nos permite que seamos empáticos, cada vez estamos más despersonalizados. La distancia en el hogar, yo creo que ha sido, y es frecuente, que en una misma casa luego nos estemos mandando mensajes. Ya baja a comer, ya está listo, te buscan en la puerta. Cuando antes íbamos y buscábamos a las personas que estaban dentro de nuestro hogar, en nuestra familia y teníamos mayor contacto con ellas, esto tiene que parar. Aunque la evolución, aunque el internet, aunque las redes sociales van a seguir, van a seguir y van a seguir evolucionando, nosotros no debemos de dejar nuestra esencia de humanidad, de personas. Esto es algo que debemos de reflexionar con mucha seriedad, Jorge Luis, porque definitivamente para muchos de nosotros, que quizás los que nos estén escuchando, para ti, para mí, seguramente nosotros empezamos a utilizar este medio de comunicación a través de las redes, pues ya en los años noventas, y difícilmente fuimos aprendiendo poco a poco, pero ya nuestros hijos nacieron, pues como se dice, con ese chip puesto, y ellos todo lo arreglan por internet. Los jóvenes ahora dicen, hablé con tal persona, ah, sí, ¿qué te dijo? Pues me escribió. Eso no es hablar, eso no es tener contacto, eso es deshumanizarse, y entonces, ¿dónde quedan los derechos humanos? Fíjate que hay una de las predicciones que para el año 2050 van a ser ciertas operaciones en el iris del ojo, en donde ya nos vamos a poder conectar al internet y ver nuestra pantalla en el ojo sin necesitar una pantalla física. Eso es terrible. Entonces, ¿vamos a llegar a ser unos robots? El año 2050 no está lejos, Jorge Luis, y queridos radioescuchas. El año 2050 está a 27 años, y algo tenemos que hacer, porque de esa manera que nos estamos deshumanizando, de esa manera es que la violencia, que las violaciones de nuestros derechos van a ir acrecentándose. Ahora, en este año 2023, somos aproximadamente 7.600 millones de personas en el mundo. Para el 2050 vamos a ser 9.800 millones de personas aproximadamente. Las bacterias nos van a estar acabando. ¿Por qué? Porque ya va a haber mayor resistencia de nuestros cuerpos a los antibióticos. Luego, entonces, señoras, señores, jóvenes, todos los que nos estén escuchando, ¿qué vamos a hacer? ¿Acaso nos vamos a quedar impávidos ante una situación que podemos controlar? Quizás dirán algunos, ya no voy a vivir. Pero, ¿y los que se quedan? ¿Nuestros hijos? ¿Nuestros nietos? ¿Nuestros seres queridos? ¿Qué vamos a hacer por la humanidad en estos años que todavía tenemos de vida útil? Jorge Luis. Muy buenos puntos para reflexionar, Gladys. Pues hoy que es un día de azueto, ¿no? Hoy que prácticamente estamos muchos en familia, algunos están haciendo algunas otras actividades, un día que no hubo trabajo, pues sí es un punto y buen momento para reflexionar al respecto y con cosas simples, ¿no? Podemos empezar con cosas simples, como bien lo dices, si estás sentado en una mesa compartiendo con tu familia, deja el teléfono a un lado y comence a platicar, ¿no? Empezando por ahí, ¿no? No hay teléfonos en la mesa, ¿no? Para que nadie esté espantoso ver cómo están en una mesa, luego una familia y que todos están con el teléfono y no se conectan a una sola palabra y no se la dirigen de uno a otro. Yo creo que son acciones muy simples y concretas por las cuales podemos empezar, creo que por ahí podemos ir haciendo el cambio. Y para esto, Gladys, pues es importante también tener despachos como el de ustedes que nos puedan ir conduciendo a este tipo de conductas. Efectivamente, a través de la consultoría jurídica de género estamos preparados para poderles llevar hasta el lugar donde ustedes lo necesiten pláticas al respecto para humanizar más a nuestros colaboradores, a nuestro equipo de trabajo y para que seamos mejores personas y mejores seres humanos. Estamos a sus órdenes al 2291-400818 y bueno, pues lo único que me queda es desearles que disfruten este día de azueto como tú dices y que aparte entren a la página de mbnoticias.mx para que lean mi columna semanal que ahí les amplío toda la información que hemos platicado esta tarde. Perfecto, Gladys, claro que sí. Muchísimas gracias. Ahí te estaremos consultando en el portal en mbnoticias.mx con tu columna Alguien como tú. Muchísimas gracias, Gladys. Hasta luego, Jorge Luis. Un saludo para todos y nos vemos la próxima semana. Aquí estaremos la próxima semana con Gladys Pérez Maldonado en nuestra sección Alguien como tú hablando de derechos humanos, derechos de la mujer, derechos de las minorías. Con esto llegamos al final de nuestro programa. Recuerden, mañana vamos a estar con más Conexión B Análisis Entrevista aquí en punto de las 5 de la tarde. Pásenla muy bien.